6 años después de la firma del acuerdo de paz, aún hoy, niños, niñas y adolescentes siguen siendo víctimas de reclutamiento forzado por parte de estos grupos armados al margen de la ley. A la fecha, hay reportados más de 8.000 menores víctimas de este delito en el país. Entonces, lo que le pedimos es que en estos momentos en donde se habla de procesos de paz y de conversaciones y diálogos, sea uno de los primeros compromisos con el país la necesidad de que se pueda decir con tranquilidad no más actuaciones relacionadas con reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Que sea la consigna frente a las conversaciones y diálogos que se hagan con estos grupos de paz.